Y que Dios bendiga siempre a nuestro amor Chiquitín Que desde que llegaste eres lo único en lo que pienso Y llegaste tú cuando del amor Yo me sentí olvidado y en mi alma había dolor Y en tu mirar esa claridad Tu voz oír palabras llenas de verdad Luego despertó mi gran ilusión Y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor que nadie entregue Que eras tú a quien yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir Que sería de mí en esta vida Sin ti, sin ti Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre a nuestro alrededor Conforme pase el tiempo más Te amo Porque tú me enseñaste su valor Y así suena el enigma norteño Luego despertó mi gran ilusión Y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor Era aquel amor que nadie entregue Porque eras tú a quien yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz Gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir Que sería de mí en esta vida Sin ti, sin ti Sin ti, sin ti Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre a nuestro alrededor Conforme pase el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste nuestro valor Que Dios bendiga siempre a nuestro amor Que Dios bendiga siempre siempre nuestro amor Que exista siempre a nuestro alrededor Conforme pase el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Que Dios bendiga siempre a nuestro alrededor Que Dios bendiga siempre a nuestro alrededor Que Dios bendiga siempre a nuestro alrededor Conforme pase el tiempo más te amo Amén.